¿Cuántos se ponen de pie y celebran la gloria de Dios? ¿Cuántos se ponen de pie y dan un grito de júbilo? Pero ponte de pie, tú estás bajo la gloria de Dios. No vine a adorar con gente científica, vine a adorar con gente de fe. ¿Cuántos tienen fe? Vamos a levantar las manos y a empezar a adorar al Señor esta noche. Él merece toda gloria. ¿Cuántos creen que Él merece toda gloria? Él merece toda gloria. Levante sus manos, dele gloria. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, eres digno de gloria. Eres digno de gloria, eres digno de gloria. Eres digno de alabanza, eres digno de exaltación. Aleluya. Estamos aquí Señor para recibir más de Ti. Estamos aquí Señor para recibir más de Ti. Aleluya. Aleluya. Alguien puede abrir su boca y llenar el ambiente de alabanza. Yo sé que el frío te está dando duro, pero tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes hacerlo mejor, tú puedes dar algo mejor. Yo quiero que tú salgas del lugar donde estás. Salga del lugar donde estás, muévete. Si quieres algo como Dios, tienes que empezar a hacer algo. No importa que el que esté al lado no quiera hablar. Que esté abrigado, que esté apático. Tú viniste a recibir algo más especial que anoche. Algo más especial que anoche. Aleluya. 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 Si Señor te exaltamos. Si Señor te adoramos. Si Señor te embolgamos. Aquí hay jóvenes que te aman. Aquí hay jóvenes que dicen que quieren ser llenos de Ti. Aleluya. Si Señor. Si Señor. Aleluya. Aleluya. Recibe la gloria a Dios. Dios. Recibe la gloria a Dios. Recibe la gloria a Dios. Recibe la gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a cantar. Gracias Dios. ¿Cuántos están contentos de esta segunda noche? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Y que vamos a salir diferentes de este lugar. No hay nada que impida que salgamos diferentes. Antes de subir aquí yo le dije al Señor voy a subir a adorarte a Ti. No tengo ningún otro compromiso con nadie. No quiero lucirle a nadie. Quiero lucirle a Tu presencia y a Tu gloria. No quiero nada que no sea, que no venga de Ti. No quiero ningún aplauso que no venga de Ti. Yo quiero agradarte a Ti esta noche. Yo quiero que los jóvenes vean en mí que Tú estás conmigo. No quiero más nada. Yo quiero que levantes tus manos sublimemente en este momento. Sublimemente levántalas. Levántalas. No te voy a mandar a adorar otra vez. No te voy a mandar a adorar. Sublimemente levántalas. Aleluya. Algo más especial que anoche va a caer en este lugar. Algo más especial que anoche va a caer en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile a todo lo que importa eres Tú. Todo lo que importa eres Tú, Señor. Todo lo que importa eres Tú, Señor. Gracias, Dios. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Eres Tú. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Quédese de pie. Vamos a adorar con esta alabanza. No importa que se acabe todo. Todo lo que importa eres Tú, Señor. Todo lo que importa. Usted va a adorar con esta alabanza porque le va a gustar muchísimo. No importa que se destruya todo alrededor. Dios está con nosotros. Aleluya. Que se acabe mi mundo, que se acabe mi paz, que haya un dolor profundo. Eso no importa ya. que no brillen estrellas, que el sol se va a enfriar, que el mar se une a la tierra. Eso no importa ya. Todo lo que importa eres Tú, sólo Jesús. ¡Wow! Si te vas, mi luz se apagará, vendrá oscuridad. Y si te vas, mi sol se va a extinguir y el frío vendrá. Y mi luna no querrá brillar jamás. Aleluya. Cuánto creen que es todo lo que importa es Jesús. Aleluya. Que se acabe mi mundo, que se acabe mi paz, que haya un dolor profundo. Eso no importa ya. Que no brillen estrellas, que el sol se va a enfriar, que el mar se une a la tierra. Eso no importa ya. Todo lo que importa eres Tú, sólo Jesús. Si te vas, mi luz se apagará, vendrá oscuridad. Y si te vas, mi sol se va a extinguir y el frío vendrá. Y mi luna no querrá brillar jamás. Pero lo que importa eres Tú, Señor. Y todo lo que importa eres Tú. Y es que sólo Jesús, si te vas, mi mano se va a secar. No podrá me dar. Y en mi boca quedará un clamor. Escucha, Señor. Por favor, no te vayas jamás. Cuánto tan gloria al rey, aleluya, que se escuche en el suelo. Que tú estás dando la gloria al rey esta noche. Aleluya, aleluya. El espíritu de gloria, el espíritu de alabanza. Cada gloria es para Ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que importa eres Tú. No importa que nos hayan dejado, que nos hayan abandonado. No vamos a levantar en Ti, en el nombre de Jesús. Cuando salga, aleluya, aleluya. Todo lo que importa eres Tú. Todo lo que importa eres Tú. Y es que sólo Jesús. Si te vas, mi luz se apagará. Venga la oscuridad. Y en mi boca quedará un clamor. Sólo escúchame, Señor. Sólo escúchame. Yo quiero decirte. Yo quiero decirte que este escenario es para Ti. Que esta gloria es para Ti. Que todo lo que recibamos esta noche es por Ti. Es por Tu misericordia. En el nombre de Jesús. Yo quiero que te actives toda la masa en este momento. Que de gloria, Dios. Aleluya, aleluya. Eres digno de gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y en mi boca quedará ese clamor eterno. Que dice que no te vayas jamás. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas de mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. No te vayas, Señor. No te vayas de mi vida. No me dejes, por favor. No me dejes, por favor. Aleluya. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Rey.